Música Llevo dos años durmiendo tres horas y Te mentiría si te digo que tengo tranquilo el Cora Son las seis de la mañana, escribo a deshoras Me pongo a trabajar en los rincones que la mente explora Pero no hablemos de psicología Tú eres lo que te enseñaron profesores en la U Yo soy la vida, la presión en tu cerebro Cuando el corazón ya no respira, se estira Se trata de vivir, llevan la cuenta al día Y a mí, que no me hablen de política cochina Yo tengo mi bandera en mi propio sistema La ciencia para mí no es sabia Pues todavía no me explica el porqué De tus recuerdos la mano me queman Que, que, que no me quedan ganas Tengo equilibrio de atleta en las barras El mundo gira Tengo defectos que me sobran La mirada vacía Pero sonrío, estoy de pie Tengo melodía Un mundo de colores Mi universo de fantasía Lo estoy pegado al suelo No te confundas ni conmigo Ni con mi familia Confesiones de una adolescencia ahogada Arudada la garganta Tres espinas y púas Otaculizaron mi andar Y se admitió que hubo miedo, hubo temor Aprendizajes, errores, contradicción Personas que perduraron, otras que no Todo fue para una mejor evolución Este es el precio de ver las cosas distintas Yo tengo alma de vagabundo Yo no soy artista En marzo del 84 a mi vida le pusieron pistas Corto de vista y sufro de arritmias Siento las cosas 20 veces más profundas que tú Pa' ser sincero era la tío, era la taú Maldita virtud que me hace ver tu libertad llena de esclavitud ¿Te gusta como suenan estos gritos? Tenemos algo en común Estoy drogado de nostalgia soy sincero Memorias son diamantes Cargo penas en mi corazón Como un inmigrante Pa' relajarme y pa' calmarme es que escribo esto Pa' aliviar el peso que cargan mis piesos Alguna vez fui el cuchillo otra fui la herida Escribo sin sangría Corazón caliente y la mente fría Lo hace primero Confesiones de una adolescencia ahogada Agudada la garganta Tres espinas y púas Otaculizaron mi andar Y si admito que hubo miedo hubo temor Aprendizajes, errores, contradicción Personas que perduraron, otras que no Todo fue para una mejor revolución 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 Aprendizaje 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 Aprendizaje